Los premios Cadena Dial han reunido los rostros más famosos de la música de nuestro país. Por el fotocón han desfilado artistas de la talla de Chenoa, su ex David Bisbal, Antonio Orozco, el cantautor David de María, el puertorriqueño Chayán y una de las cantantes más de moda, Amaya Montero. Vestida de negro y radiante, volvió a hablar sobre su relación con Gonzalo Miró y de su amistad con Eugenia Martínez de Irujo. Como él ya dice, es verdad, somos amigas, nos llevamos muy bien y la verdad que sí, que lo he escuchado y es la verdad, igual que yo he dicho la verdad. Uno de los más aclamados de la noche fue Alejandro Sanz. El madrileño está saboreando de nuevo el éxito con su último trabajo para Iso Express. El artista recogió su premio y se mostró encantado de volver a España. ¿Qué tal te recibe España? Siempre bien, siempre me recibe muy bien. Bueno, está en mi tierra, España es mi tierra, es mi casa. Bueno, el público te quiere mucho y la prensa también, quiero que lo sepas y no lo dudes nunca. No, yo no lo dudo, nunca lo he puesto en duda. Porque a veces se habla de esa posible mala relación con la prensa. No, para nada, para nada, yo nunca he tenido mala... Mira, o sea, aquí estoy y no pasa nada, ¿no? Chenoa, guapísima con un vestido rosa fucsia y un look muy juvenil, también recogió su premio Cadena Dial. Allí coincidió con su antiguo amor, David Bisbal, aunque una vez más rechazó hacer comentarios al respecto. El que se habló fue el almeriense que solo tuvo buenas palabras para la mallorquina. Está Chenoa aquí, cada vez que le preguntamos por ella sale huyendo, que lo promete, Chenoa. Sale huyendo pero como de favorita. No, no pienso entrar en este juego. Yo encantado, es una gran artista y ya está. Y eso no ha cambiado nunca en mí, ¿no? Que le vaya bien y en todos los lugares, ¿vale? El joven, que fue uno de los más aclamados a su llegada, confesó estar atravesando uno de los momentos más dulces al lado de su pareja Elena Tablada y a la espera de verle la cara a su bebé, que nacerá a finales de este mes.